El suceso ocurrió sobre las 7 de la mañana, al parecer un varón de unos 40 años que iba indocumentado aparecía tumbado en la calzada de uno de los cuatro carriles del Paseo de las Delicias y un coche literalmente le pasaba por encima, le atropellaba provocándole un traumatismo cronencefálico severo y un traumatismo torácico también muy grave. Una ambulancia del SAMUR que pasaba además por el lugar en esos precisos momentos le atiende rápidamente aunque su pronóstico era muy grave, se le estabiliza y se le traslada al hospital 12 de octubre con un pronóstico muy grave mientras que la policía municipal investiga las causas de este suceso. ¿El otro ocupante del vehículo que por desgracia atropella a este hombre, ¿en qué estado se encuentra? Estaba ileso pero también sorprendido porque según ha declarado la policía municipal no ha visto a la persona atropellada hasta que no ha sentido el impacto y se ha tenido que ser atendido por un psicólogo de guardia de SAMUR ya que presentaba una crisis nerviosa. ¿Se plantea alguna conjuntura sobre la persona que encontraron? Ni idea. La verdad es que además iba indocumentada, había pocos testigos y sí que coinciden en que esta persona estaba tumbada en la calzada antes de que fuera atropellada pero desconocemos exactamente el motivo por el que estaba en ese momento tumbada la calzada.